El Gobierno de la República refrendó su firme voluntad de agotar todas las líneas de investigación para lograr el esclarecimiento total de los hechos ocurridos en Iguala Guerrero y procurar el castigo a todos los responsables en el caso. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a impulsar una nueva era de prosperidad económica, de tranquilidad y bienestar para el país, al reunirse con el sector industrial de Nuevo León. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en la primavera del año pasado la redacción de una carta de retiro del país del Telecán, pero sus asesores tomaron acciones para detenerlo por temor a que provocara una crisis económica y de relaciones exteriores. En distintas escuelas de la UNAM se mantiene el paro iniciado el lunes, mientras que en otras más de todos los niveles desde bachillerato hasta unidades de posgrado se vive mucha actividad y se llevan a cabo asambleas para decidir si se unen o extienden los paros en rechazo a la violencia luego de que presuntos porros agredieron alumnos. Los boletos para los partidos que sostendrán Orlando Magic ante Toros de Chicago y Jazz de Utah de temporada regular de la NBA que se llevarán a cabo en la Arena Ciudad de México saldrán a la venta este miércoles. Fama, dinero, amor, drogas e impactantes declaraciones sobre abuso infantil son los temas centrales de Whitney, documental que relata el lado más oscuro de la vida de la fallecida cantante estadounidense Whitney Houston y que se estrenará el próximo 7 de septiembre a nivel nacional por Cinemex. Los bomberos que trabajan en el Museo Nacional de Río de Janeiro, incendiado el domingo, hallaron un cráneo entre los escombros del edificio que podrían ser de Lucía, un fósil humano con cerca de 11.500 años y considerado uno de los más antiguos de toda América. Notimex. Comunicación global. Notimex. Comunicación mundial. Más Landsazón. Sincronización center. häuf colocando en el océano velvet entre roles comuns de la chuva. Ahora hemos, ya habitualmente, Gracias.